En esta noche, la vida es completa En este sentido, finalidad, y finalidad En esta noche, la vida es completa En este sentido, la vida es muy rica En este sentido, la vida es completa En este sentido, la vida es completa En este sentido, la vida es completa En esta noche, la vida es completa En este sentido, la vida es muy rica En este sentido, la vida es completa En este sentido, la vida es completa En este sentido, la vida es completa En esta noche, la vida es completa En esta noche, la vida es completa En esta noche, la vida es completa